Y que pasa mi gente, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light Y en este caso, nuevo evento de Pascua activado en Dying Light Y nuevo dentro de lo que cabe, por así decirlo, porque ya he repetido desde hace un par de añitos Pero bueno, han añadido recompensas y cosas que os pueden interesar Así que, ya sabéis, como siempre, una vez iniciamos en el juego, para entrar en el evento Lo único que tenemos que hacer es ir a Misiones, y en Misiones tenemos tres nuevas misiones en el apartado de evento de la comunidad Tenemos dos individuales y una de la comunidad, ¿vale? Y bueno, vamos a explicar la primera, que es la de Púsquedas de Huevos de Harran Que esta de aquí es la de la comunidad, es la que tenemos que hacer entre todos, ¿vale? Y en este caso, lo que vamos a tener que hacer entre todos, es coger un millón quinientos mil huevos de Pascua De los que sueltan los enemigos que estaréis viendo en pantalla, los que salen en el trailer Y los que son cada año, que son los enemigos que cuando nos ven salen corriendo Que son más bajitos y que van de color blanco y rosa y lila y bueno, así de colorines, ¿no? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es matarlos, requisarlos y nos dará una granada Pues nada, tenemos que conseguir un millón quinientos mil entre toda la comunidad Y como siempre digo, este evento, ya sabéis que aunque se complete Aunque ponga ahí que se ha ganado el... o sea que hemos completado el un millón quinientos mil No nos dan la recompensa hasta que termina o incluso un día o dos Después de que se haya completado ya el evento, ¿vale? Así que no os preocupéis si veis que el evento ya se ha terminado Y aún nos han dado la recompensa que puede ser, puede ser que, bueno, que tarde un día o dos ¿Qué es la recompensa? Nos van a dar, en este caso, tres dockets de armas legendarias aleatorias Gente, de estos que os gustan tanto, pues sí, nos darán tres armas aleatorias legendarias a cada uno Si conseguimos llegar, que bueno, como veréis, llevamos ya... a ver... Bueno, no llevamos muchas, ¿eh? No llevamos muchas, no me había fijado Ciento doce mil huevos, madre mía, no vamos a llegar, ¿eh? No vamos a llegar a un millón quinientos mil y de broma Ni de broma Vamos a darle caña, gente Bueno, vamos a las individuales y en este caso es esta de aquí Sigue al conejo, consigue diez huevos de pascua, lo mismo que hemos hecho anterior en el de la comunidad Pues eso, matamos a los zombies que huyen de nosotros, a los zombies de pascua Los revisamos y, pues, tenemos que conseguir diez huevos de pascua Con ello nos darán otra arma aleatoria legendaria para nosotros, para que la disfrutemos Y luego tenemos otra misión individual que es treinta huevos de pascua Y nos darán el atuendo de pascua Nos darán, a los que ya la tenéis, lógicamente no os la darán A mí no me la darán Pero los que no la tengáis, pues, os la darán Es la que estáis viendo en pantalla Seguramente está el trailer de fondo todo el rato Pero, seguramente, os voy a enseñar cuál es la skin aquí en ingame Vamos a ver si no tarda mucho Porque ya sabéis que mi alijo es aquí Vale, perfecto Atuendo Y vamos a buscar la que es la del evento Vamos a ver ¿Dónde está exactamente? Ahí está Kirikiki Esa es Ahí está Esta sería el atuendo que nos darían al completar el evento Gente, no tiene más Simplemente es este traje que se llama Kirikiki Y que, bueno, está bastante curioso Es como de ninja Pero de Kirikiki De gallo Con las plumitas y todo, ¿no? Ahí está muy bien Está muy bien Es uno de los trajes que más me gusta Mira que el color amarillo es un color que no me gusta Pero, bueno, está bastante bien Y es una manera fácil de conseguirlo, ¿no? Gente, 30 huevos de pascua Eso se consigue rapidísimo Como sabéis Siempre hago lo mismo Subiré un vídeo aparte de este Completando yo el evento Matando a esos 30 O los que me dé por matar Y como consigo Pues yo, en el caso del traje No lo conseguiré Pues como consigo el arma aleatoria ¿Vale? Pues ya está Ya está Nada más que explicar No me enrollo más Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Pues gente Dejaros un buen like Un comentario Suscribiros Si no los dabais Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós mis panas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!